Nosotros somos el grupo de Ya lo pensaremos Inc, formado en su totalidad por cinco alumnos de primero de bachillerato de Alíes Nicolás Almerón y Alonso. Nuestra idea original era crear un juego que mostrase nuestro compromiso con el cambio climático y que tuviera el fin último de demostrar cómo ciertas acciones, que en ocasiones pueden ser consideradas como irrelevantes en lo que respecta al ámbito de acción individual, pueden marcar la diferencia en la sociedad. Ese es el punto de partida para la historia de nuestra pequeña protagonista. Gracias por ver el video. En The Rivers te sumergirás en la vida de nuestra protagonista Marcela, una joven niña que ha sufrido con la paulatina destrucción de su planeta y no soporta ver la inacción de la sociedad. Marcela decide tomar cartas en el asunto, lo cual le lleva a vivir una de las mayores aventuras de su vida, donde aprenderá, descubrirá y en ocasiones incluso se arriesgará por su tan ambiciosa causa. Durante esta peculiar aventura disfrutarás de diversos y originales paisajes y escenarios, de entretenidos desafíos y de una experiencia inmersiva en la historia en su conjunto. Desde la playa hasta el desierto, pasando por fábricas y mundos idílicos, Marcela no se aburre y tú tampoco lo harás. Sin embargo, ¿estás dispuesto a ayudarla?